De Juan de Tasis y Peralta, conde de Villa Mediana y de cancionero del desengaño, soneto, desengaño. ¿Dónde me lleva el áspero camino por pasos de costoso advertimiento? A dejar derramadas por el viento justas quejas del tiempo y del destino. Si miro atrás mi error y desatino, no es poco galardón el escarmiento, mas como tiraniza el sentimiento, cuando al mismo entender saca de tino. Salga la voluntad del cautiverio, que no ha de idolatrar el albedrío, la más sensible parte de los daños. Descifrarán los hados el misterio, y quedará de ajeno desvarío, librada mi advertencia en desengaños.